¡Hola amiguitos! Y bienvenidos a mi canal de juguetes El Osito Rojo En este vídeo vamos a jugar con estos Fantásticos Mini Coches Blanditos de Brie El set incluye 6 Diferentes vehículos de la ciudad ¡Wow! ¡Mirad que chulos! ¿Queréis Descubrirlos conmigo? ¡Ahora se los Enseño! ¡Empezamos! ¡Mirad que chulos! 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 aventuras en tu ciudad imaginaria veamos este es un coche de policía mira que es blandito aquí es chulo y tiene una cara dibujada ojitos una boquita sonriente que chuli me encantan estos vehículos pequeños este es un coche de policía de un cherry y rueda fácilmente vamos a verlo es muy divertido este es un coche de carrera mirad que actitud tiene en sus ojos va con mucha velocidad es de color naranja y tiene el número 2 además tiene un alerón mira que blandito esto sí que es muy divertido una ambulancia blandita con su cruz ojitos boquita wow y tiene las ruedas verdes y seguimos con un coche de bomberos no podía faltar en nuestra ciudad mira que blandito es rojo aquí tiene una escalera y las ruedas azul hola chicos bienvenidos al canal de juguetes el osito rojo espero que os guste este vídeo que lo disfrutéis es simpático nuestro coche de bomberos a que y este de color verde y este de color verde ay que molada es un camión de volqueo es todo verde verde oscuro son ruedas verdes estos vehículos son como de goma arriba muy blanditos muy blanditos para las manos más pequeñas de la casa y este es nuestro último vehículo claramente es un taxi muy simpático ojitos la boca mira sus dibujos de taxi ¿cuál será el más veloz? yuhuuu a toda velocidad que impresionante es una chulada a toda velocidad aquí no puedo estacionar estacionamiento prohibido sigo mi camino ¡Stop! Y sigue su camino ¡Un coche que va con mucha velocidad! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Ahí va la ambulancia en la redonda! ¡Cambiamos el rumbo del taxi! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Por aquí sí! ¡Prohibido! ¡Señor, déjanos entrar! ¡Sí! ¡Y aquí sube el taxi! ¿Esto qué es? ¡Una piscina! ¡Voy a tirarme! ¡Mira qué chulo! ¡Y cómo flota el taxi! ¡Por ahí viene el policía! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, taxista! ¡Uh! ¡Voy a salir! ¡Y opa! ¡Ahora me meto yo! ¡Oh! ¡Hala! ¡El policía también se tiró el agua! ¡El taxista se quiere secar! ¡Mira cómo le salen burbujitas! ¡Todos van para ver las burbujas! ¡Todos van para ver las burbujas! ¡Está un semáforo! ¡Está un semáforo! ¡Ahora está en rojo! ¡Ahora el semáforo está en verde! ¡Seguimos! ¡Freno! ¡La ambulancia está en apuros! ¡Corre! ¡Bueno, chicos! ¡Nos despedimos de vosotros! Y no olvidéis, si os ha gustado mucho el vídeo, darle la maeta para arriba y suscribirse al canal El Osito Rojo para ver más vídeos con tus juguetes favoritos todos los días. Y compártelo con tus amigos. ¡Hasta el próximo vídeo!